Francisco Spiderman Duarte entonces amonestado del equipo Bicho Colorado ya movió Nacional, ya lo hizo Otormín Otormín que vuelve a jugar para atrás para que Marichal juegue ahora con el Toro Rodríguez ahora abre la pelota para la bordo la bordo parada en posición de lateral derecho juega para Zunino que regala regaló Zunino la pelota y se viene rentista pero también jugó muy mal, mucho en precisión en el equipo Bicho Colorado pero igual la pelota rebotaba en el futbolista Rodríguez y termina yendo al lateral para el equipo Bicho Colorado que ya lo va a hacer Germán Gabriel, el lateral izquierdo de rentista que está con tarjeta amarilla el lateral número 13 que ya lo va a hacer, lo va a buscar cortito a Franco Pérez bueno, ahí lo encuentra Franco Pérez que maneja la pelota y termina perdiendo con José Luis Rodríguez que manda un bartolazo para arriba para que la domine el colo que está solo contra cuatro salidos rentistas y no aparece nadie ahí apareció Brian Ocampo, se intenta Nacional llegar el primero, Ocampo con la pelota le va a pegarle, a pegarle, pegó, rebotó ¡Gol! ¡Palo, Arquero y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Octor Bini! ¡De Caballo! ¡Felipe Caballo! ¡Felipe Caballo! ¡Camiseta número 20! capturó el rebote en el palo después rebote en la espalda del arquero Corujo que no supo reaccionar rápido y apareció Tormín para empujarla con arco vacío y decretar a los 44 del primer tiempo acá en el Estadio Centenario la apertura del marcador Nacional 1 RENTISTA 0 FUTBOL CENTENARIO y cuando parecía que terminaba el primer tiempo que nos íbamos 0 a 0 que iba a ser una complicación para, repito armar en el vestuario las variantes pensar en cómo cambiar un poco de tranquilidad para el nuevo técnico tricolor y llegó de la mano del mejor futbolista quizás del equipo de Nacional Brian Ocampo engancha, patea al arco termina generando un rebote en el guardameta la pelota empieza a ingresar lentamente hacia el arco de RENTISTA y la termina empujando Felipe Carvallo para que Nacional convierta el 1 a 0 toda de Brian Ocampo que encaró, pateó como toda la noche esta fue la tercera la más clara pegan el palo le rebota en la cabeza al guardameta cuando ingresaba la empuja Felipe Carvallo para que no quede en duda Nacional se pone en ventaja 1 a 0 y ahora sí, repito va a tener tranquilidad por primera vez en ventaja como técnico tricolor oficialmente podremos ver quizás otra cosa del equipo de repito ¡Aguante que se viene Nacional Monseglio! ¡Gol! ¡De Nacional Monseglio! ¡Se acomodó! ¡Le buscó el espacio! ¡Miró el hueco! ¡Apuntó! ¡Remató abajo! ¡Y la mandó a guardar! ¡El mejor momento de rentistas! ¡Apareció Monseglio de contra! ¡Y por aquí el Estadio Centenario en 23 minutos! ¡Nacional 2! ¡Rentista 0! ¡Fútbol Centenario! ¡Rentista 0! ¡Radio Centenario! ¡Rentista 0! ¡Centenario es tu radio! ¡Un abrazo de esperanza! Cuando peor la pasaba Nacional cuando parecía que venía el empate de Rentista cuando las variantes de Jaume estaban haciendo efecto y Nacional parecía que se caía cuando parecía que, repito, tenía que meter alguna variante Manuel Monseglio recién ingresado termina tomando un balón en tres cuartos campo de Rentista en cada uno, en cada dos parecía que abría la pelota terminó pegándole al arco una gran definición que se le mete en el arco de Corujo Nacional se pone 2 a 0 arriba 2 a 0 arriba en el marcador sobre Rentista no está liquidado porque Rentista sigue yendo hacia el ataque pero me parece que es un quiebre en el partido y una tranquilidad extra para, repito, que ahora podrá plantear otra cosa en el plantel tricolor ¡Se viene ahora Ocampo! ¡Le pegó el gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Braya en Ocampo! ¡La jugada con Monseglio le quedó al número 7! ¡Rebató! ¡Fuerte! ¡Abajo! ¡Y nada para hacer para el Quiero Corujo! ¡Ahora sigue! ¡Baja la persiana! ¡Nacional 3! ¡Rentista 0! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Otra vez en el momento más importante del partido cuando Nacional dudaba en si tenía que meterse atrás si Rentista le iba a salir al ataque si le iba a complicar el partido para mí lo termina liquidando Nacional esta vez en los pies de Brian Ocampo nadie lo merecía más que él él generó las chances más claras del primer tiempo las dos anteriores al gol y generó el gol ahora termina haciendo su gol quizás del mejor futbolista de la cancha termina obteniendo el tercero el tercer gol de Nacional viene de los pies de Brian Ocampo una jugada muy similar a la de Manuel Monseglio frente al arco patea frente a un palo el mismo palo de Corujo que no tiene nada para hacer de más lejos quizás el disparo de Brian Ocampo sorprende la fuerza y la colocación del disparo de Brian Ocampo sobre el palo izquierdo del guardameta Corujo se termina colando esta pelota hacia el tercero otro gran gol de afuera en el área Nacional ahora si hay tranquilidad en el equipo tricolor se viene en el lateral izquierdo Germán Gabriel con la pelota que regala la pelota lateral del equipo retista recuperó bien la mitad de la cancha Trazante Trazante que maneja domina el valor marcado por Gilmore y su manera sigue Trazante con la pelota ahora juega buena bocha para el colito Santiago Ramírez que le da una linda pisadita y juega más atrás para Monseglio Monseglio autor del segundo tanto de Nacional Bolio Juan para el colito el colito casita su hermano y está y está y está gol en contra gol 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 en contra gol en contra de retista la termina convirtiendo el seguero Matías Silveira que quiso despejar la pelota que dominaba el culo Juan Ignacio Ramírez y la termina metiendo en su propia valla el partido ahora está 4 a 0 a favor de la fiel Fútbol Centenario Radio Centenario Centenario es tu radio llega el cuarto de Nacional esta vez una combinación entre Santiago Ramírez y Juan Ignacio Ramírez se juntaron los hermanos iba a ser el pase del número 17 para el 11 cuando el 11 la va a empujar y que iba a convertir su primer gol como jugador de Nacional se la termina llevando en contra el zaguero de Rentistas con el gol de Gabriel en contra se termina poniendo el 4 a 0 para Nacional partido recontra liquidado para el equipo tricolor que juega con otra tranquilidad una lástima para el equipo de Rentistas que nos estaba dando un gran espectáculo un equipo un partido un poco parejo cuando Nacional había convertido el segundo con el ingreso de Nahuela Costa y más estábamos viendo buenos minutos de Rentistas pero se quedó totalmente el equipo bicho colorado y Nacional juega con otra tranquilidad que le va a permitir preparar la semana para el partido frente al Liverpool y luego el clásico con tres puntos que había perdido frente al Deportivo Maldonado